Que hoy será tendencia, y todo el mundo hablará. Y a trabajar, que esto no es un circo. El Mañanero presenta... El Bochinche. Es bueno que ustedes sepan que los micrófonos están abiertos, Irina. Gracias. Y se escuchan. Perdón. Bienvenida. ¿Qué tenemos? Hola. Un día más que hay un gancho grande. Ya vamos a entrar a casa. Ay, Dios, líbrame. Mira, un mal día. No, un buen día, porque después al día siguiente lo puedo colocar en el guión. Muy buenos días tengan todos. Estoy feliz de estar aquí. Y lo que el pueblo quiere... ¿Qué quiere el pueblo? ¡Sangre! ¡Sangre le daremos! Pragmáticamente hablando. Porque aquí ayer dijimos, ¿será que a Amelia le contesta a Yulay? ¡Chan, chan, chan, chan! Y Amelia, soy la excusa, me contestó. Y vaya que contesta. Pero no se va a poner ese audio. Yo no soy... Editen eso, señores. No, no, que no se puede poner. Pero el poli se fue, y yo puedo ya. No, 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 no. Solo porque tú lo pides, no lo voy a poner. Pero decidí hacer... Yo hice pequeñas anotaciones de ese comentario de Amelia. Y vamos a empezar con Bebeto. Ya. Ah, sí, yo escuché. ¿Tú viste el video? No. Fue el... Digo, el de Amelia sí lo vi, pero... El de Amelia. Ah, sí, 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 sí. Recordemos, vamos a poner a la gente en contexto. Yulay, el día anterior, comentaba que ella no tenía que prostituirse para estar en los medios y no la usaba de vitrina para los tigres, como tú, refiriéndose a Amelia. También dijo que ella es mejor presentadora, mejor comunicadora, cocina más bueno, es más elegante, es más perfeita, pero délica, fabulosa, que ella lo es todo y a Amelia Neo. Tengo que hacer un mega culpa rápidamente. Ayer yo no había visto el video completo, mala mía, de cómo Yulay respondió. Quiero mandar una felicitación a Yulay. Creo que ese es el tipo de respuesta. Pero ayer la acabaste. No, yo no la acabé. Yo dije, ay, que diga algo que no sepamos de Amelia, porque solo se puso el corte de, ah, tú te prostituyes, qué sé yo qué. Pero cuando vi el corte completo, que le dijo, mira, soy mejor que tú, porque en la entrevista... Y por si pusimos eso. Eso lo pusimos ayer. Eso lo pusimos. No le puse atención, entonces sí, me gustó mucho tu respuesta. Entonces, así como le gustó, Irina me mandó el video de la respuesta de Amelia, y después me dijo, me gustó más la respuesta de Amelia. Exacto. Donde dijo que Yulay tuvo que entrarle a Bebeto en sus palabras. Yo nada más estoy para que el público se... Lo de la cárcel, lo de la cárcel. Acuérdate. Que también con el de los deportes tuvo que jugar ajedrez. Y las visitas con Yulay. Y también que iba a visitar un preso que se llama Luis. No, no. No me mires así porque lo dijo ella. Sí, sí, sí. Es para que la gente sepa. También dijo que tenía una plancha en los dientes. Que me llamó poderosamente la atención. ¿Qué es una plancha en los dientes? No, es una carilla que tiene. No son carillas que tiene ella en sus dientes. Pero a todo esto, ¿qué tiene que ver con la respuesta que dio Yulay? Bueno, esa fue la contrarrespuesta. Esa fue la contrarrespuesta de Amelia. De Amelia. Más las otras cosas que no pondremos por... Porque es muy... No, porque no puedo. ¿En qué va el preso ahora? Pero Amelia dijo que jamás vuelve a responder a nadie que esté por debajo de ella. Que esa era la última respuesta que ella iba a dar. Va a ser la última respuesta que Amelia dé. No lo creo porque Yulay en la noche, Pochi. No me diga otra vez. Pero mi amor, al pueblo lo que pide. Y si el pueblo, Pochi Bochinche, no lo encuentro. Y si el pueblo tiene problema, pues problema le damos. Voy contigo a estudio. Aquiles Correa. Desarrollate. Rumbo a Najá yo voy. Saca un mensaje, una imagen, un audio, una prueba. Era mejor que no respondieras. Qué porquería. Mi orgullo es, no he estado con hombres casados. No me han pagado por sets. Nunca he visitado una cárcel. Nunca he consumido sustancias prohibidas. Me encanta ser esa campesina de la que no tiene nada que decir. Eso lo dijo Yulay. Y también en ese videíto ella pone abajo, ubicación, cárcel de Najayo. De la Victoria. De la Victoria. Era para ver si tú estabas en esto, Pochi. Hay algo que Yulay dijo también, que yo leí ayer, que yo creo que fue como lo más... Que ella dijo, gracias a mis padres, a mis hermanos, a mi familia, por criarme, por enseñarme. Y yo como que, wow, pero es que tú estás diciendo que a Amelia nadie la crió y nadie la enseñó. Próxima noticia. No, porque también habló del doctor. Ah, verdad que no puedo. No, 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 de eso no. Bueno, entonces, hablando de eso un poco, vamos a hablar de la familia, porque ya hablamos del pleto. Ay, yo quiero que hoy a Amelia... Yo estoy esperando las cinco. ¿Para qué? A ver la otra respuesta. No, que siempre hay programa mañana, no te preocupes. Entonces, vamos a pasar a algo muy serio. Anuel dio una entrevista hace poco, donde dijo que Cataleya era su primera hija. Ok. ¿Qué sucede? Melissa, la madre de su primera hija, Yanela, se puso mala. Esa mujer se puso histérica, le dedicó como 400 mil posts, que aunque usted no lo crea, yo leí paso por paso. Ay, tú no sabes leer. Sí sé leer, lo que pasa es que no traigo los lentes. Exacto, sí. Entonces, para resumir todo lo que Melisa dijo, le dijo drogadicto, alcohólico, y que se te olvidó que fue la niña que nació primero, que esas palabras, Pochi, no van en el mismo guión. Niña y problemas con estupefacientes no van en el mismo guión. Aunque Anuel aclaró, creo que ayer lo hablamos. Entonces, después de esto, Anuel no se iba a quedar dada, mi amor. No, 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 no. No, 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 no. Respondió. Él dijo, pero es que yo a ti no te conocía, mi amor. ¿Cómo? Para mí Cataleya es mi primera hija, porque fue la hija nacida del amor, pero yo amo a Yanela, la amo profundamente, solo que en mi mente, cuando yo respondo, me dirijo a Cataleya, porque hasta yo busqué su nombre. Él dijo que vivió el embarazo. Vivió el embarazo. Él dijo que sus primeras experiencias como padre las vivió con Cataleya, y que por eso puede chipear un poquito cuando habla de quién fue la primera. Pero también dijo, y aclaró, porque la joven está diciendo que ella no es una mujer de cuatro horas, que en una entrevista dijo, primero tenían tres meses juntos, que ahora le bajó o le subió al tiempo. Él le dijo, oye, decídete, porque sí fue verdad que te vi una vez en mi vida, cuatro horas, y después te vi ya para decirme que iba a ser papá. Nah, güero, ¿quién queda peor? ¿Ella por decirle todo eso o él por decirle cuatro horas? Es que los dos quedan mal. Porque esa niña va a quedar duro. Cada vez que veo una pareja que se olvida que tiene hijos y todo eso queda en las redes, creen que los hijos se quedan enanos, ellos crecen, tienen acceso a todo, y luego no tienen cómo explicarle todas esas barbaridades. No, esa niña... Aplica para todas las parejas. Yo no soy Tina Noel, ustedes lo saben, pero ella queda muy mal en un post que ella dice, ah, porque tú la mantienes, porque la lleva de gira y la tiene un mes, porque tú le das dinero, porque tú quieres que ella esté contigo. Es decir, un hombre que dedica tiempo a su hija, que no tiene problemas de manutención, que judicialmente, que legalmente ha procedido para tenerle la custodia, ese hombre es malo. Exacto. No, pero recuerda que... Ah, que le cero a su... Ya lo dice, porque le cero a su cumpleaños, y todo lo que tienen que hacer un hombre. ¿Cómo que es un defecto? Él lo hace. Porque ella señala que él lo hace por marketing. Ah, bueno, y entonces... No, porque de verdad saca de su corazón. ¿Cómo certificamos ahora que es marketing o padre? Lo llamamos... No, y hay algo importante que él dice, que es que ella no le habla para hablarle cosas de la niña y demás, sino para pedirle dinero, porque ella piensa que su niña es como que un comodín para acomodarse ella. Pensión. Una buena pensión. Que de verdad, eso pasa en otras mujeres. A veces usan, lamentablemente, a los pequeños como un imán de manténme a mí. Y si vemos el contexto, no quiero defender a Noel, porque tampoco soy Tim Anuel, pero ella inició mal cuando se fue a dar entrevistas internacionalmente, cuando quiso hacer todo eso, que si de verdad no había una mala intención, tú no procedes de esa manera. Ya, que te programan lo de Noel. Él puntualmente dice que ella quiere ser famosa tanto o más que Astrid, su primera esposa. Que se ponga a cantar, le dijo. Porque Astrid, se salieron unos audios ayer de Astrid diciendo que él la ha amenazado hasta de muerte. Ay, mi madre. Entonces, los que nos están escuchando en vivo no van a verlo, pero las personas que están en YouTube, vayan al videíto, porque vamos a poner ese video ahí. ¿Qué pasa? Óyeme, cuando tú te dejas con alguien, ¿cómo la gente se da cuenta? Porque borra las fotos de Instagram. Porque te duele. Me duele y lo quito todo. Será por eso que Raulito... ¿Qué? Borró todas las fotos del show perfecto. No puede ser tan rápido. El susto que tú me has dado. Yo pensé que era con una esposa. No, ¿para dónde vas? No, señora, aquí caemos todos. No, no, quédate ahí. Caemos todos, porque por tu culpa fue. Quédate ahí. ¿Por mi culpa? ¿Por quién? ¿Qué pasó? Por tu amor y tú a darle una bola. Tú te sientas ahí ahora mismo. ¿Qué pasó? Claro que sí. ¿Tú te acuerdas que Correa vino aquí y nos contó que la cosa estaba mala por allá? ¿Yo? Más o menos dijo algo. Ah, ok. ¿Fue Irina? ¡Fui yo! Y de repente, vemos que él ha borrado todas las publicaciones que... Bueno, tú como quieras, ahí poco sonaba, poche. La verdad hay que decirla. Yo, la verdad, eres un muy buen comunicador. Eres excelente, como nadie. El mejor de todos los tiempos. La cabra de best. ¿Para dónde vas? ¡No te vayas, ve! Tú tampoco te vas. Que Soyla me dijo... ¿Qué te dijo Soyla? Soyla Luna, que está aquí. Cógela, ahí. Me dijo que él es... Esta noticia me la mandó. Fue Soyla. Sí, soy la mamá esperando que tú la dieras para irse. Se va. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué borrar las fotos de algo que te dio tanto amor? Amor, crecimiento. ¿Para dónde vas, Correa? Y proyección. Pero una pregunta, Pochi. ¿Y en la página del show perfecto hay algo de Raulito? No. Yo no quisiera que si mañana yo me voy de aquí borran mis posts. Todas se van. Por favor, déjelo ahí para cuando uno quiera hacerte vender. Borra tú la tuya también. Sería bueno haber igual que pasó, que sucedió, si fue un asunto de... O puede estar ocupado en un proyecto que con Raulito pasa mucho eso principalmente para Punta Cana. Él trabaja mucho como en inglés y en español en la suerte conferencia. Además, él es un súper comunicador que en cualquier momento puede estar en otro lugar donde lo necesita. Pero que por cierto, qué buenos son ustedes para una cosa y malo para la otra. ¿Qué pasó? Ustedes no recalcaron nunca fue que la película Arthur, que fue un palo de película, ahí sale Raulito. Ajá, ¿verdad? Un aplauso por Raulito. Te quedaste sin trabajo pero saliste en la película. No, pero que no se sabe todavía. Mi amor, pero es oficial que no está en el programa. Sí, no está en su perfil de Instagram, lo que tú. Pero no es oficial porque ninguna de las dos partes lo ha dicho. Vamos a entrar al super show perfecto. Yo no me acuerdo qué fue lo que yo dije. ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Qué? ¿Lo acabaste? Sí, tú dijiste que Raulito no era un comunicador, era maliño, dijiste tú. El una Javier, de 12 a 2, Manolo Zuna. ¡Ah, ya me acordé! Dijiste que él se la cree mucho, que no es una estrella. No, jamás. Yo dije que Raulito, según lo que yo veía en las redes, era una persona que cuando no estaba conforme con algo o le quedaban mal o le vulneraban sus derechos, él utilizaba sus plataformas para defenderse. O sea, ¿qué tú estás diciendo aquí que el dueño de ese programa vulneró sus derechos? No, yo estoy diciendo, especulaciones. No, ahí vengo. Es que no hay nada oficial en ningún lado. Si está afuera y él no ha hecho un video aclaratorio de por qué no está y enojado o defendiendo sus derechos, significa que si no está, salieron de manera amistosa. Sí, o no ha salido. O no ha salido. O hay otra situación que no tiene nada que ver con su salida. O conlleva a vacaciones. Aquí están, en la cuarteta, Gabriela Melo, Pamela Bow, Mata Lluvia y Manolo. ¿Qué? Pero de la miniatura lo quitaron también. Yo quedo boba. Puede ser que él tomó unas vacaciones. Mi amor, pero ese programa no tiene un año para él estar cogiendo vacaciones. Pero siempre es bueno esperar, siempre es bueno esperar. Además, hay que recordar que los proyectos nunca se quedan con los talentos que inician. A lo mejor, y a ese momento, a lo mejor, si él dijo que venía una reestructuración aquí, fíjense. Tengo miedo. Entonces, a lo mejor, ya va a rotar el equipo. ¿Qué más tenemos? El odio que le tiene a Donnie, a Crazy Design, se demostró ayer. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Porque lo que hizo a Donnie ayer lo castiga la presencia del señor. ¿Cómo así? Tumbarle el sonido a Tóxico y también tumbarle el sonido a Crazy con una foto vieja. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No relajes. Esa foto es vieja. Esa foto es vieja. Mentira. Esa foto. Ahí sí. Esa foto es vieja. Qué vieja. Hicimos un análisis profundo de esa foto. Mentira. Ahí dice un juego entre Brooklyn y Filadelfia. Pon la foto de nuevo, a ver. Hay un resultado que está en el tercer tiempo, que es 54 a 49. De arriba. Exacto. Brooklyn y Filadelfia. El último juego entre Brooklyn y Filadelfia fue, lo tengo aquí, el 14 de abril. Está bien, pero ¿dónde vamos con eso? Porque él me mintió. Está bien. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió. Pero pregunto. Nunca me amó. Nunca. Ok, ya. Pregunto. Si él subió una foto con su familia, ¿influye el tiempo? ¿No influye más la foto que está subiendo una foto con su familia? Bueno, va a depender del contexto, Nahüero, porque en un contexto donde no haya problemas, donde no haya rumores de infidelidad o de que te van a dejar por otra, pues no pasa nada. Pero en un contexto donde la gente está esperando la infidelidad de eso. Pero yo vi un video que lo vamos a poner más adelante aquí, ¿verdad? Donde él está dando besito a la mujer y a la niña en amor. Sí. Y después me dijeron, esa foto es vieja, aparte de por los resultados del juego, ¿verdad? Porque la China, supuesta y alegadamente, se operó entera. Está fajada. Pero pregunto y caigo a lo mismo. Y el mensaje que da él como esposo, como padre, no es lo importante. Sí, claro, claro. En familia y feliz. Queremos felicitarlo. Piendo perdón. Exacto. Muy bien. Ese es el ejemplo que deben dar los hombres. Subió la primera foto y decían que no se vea feliz. Espera. Sube el video, haz el video. Mi amor, hasta donde quieren llegar. Vamos a subir los tres ahora mismo una foto con nuestro hombre. Además, hay que recordar que cuando él hizo la entrevista, mucha gente especuló y dijo y se enojó como que, oye, me está bien. No dijiste nada, pero tampoco defendiste tu familia. La dejaste así como en el aire. Debiste defender tu esposa. Creo que con esta foto y este video queda evidenciado que él está defendiendo a su esposa, la ama y que opta por mantener su familia. Qué bueno. Finalmente. Finalmente. Atención, espectáculos públicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señor presidente de la república, nómbreme. ¿Dónde? En la comisión de espectáculos. En la comisión de espectáculos públicos. Ya me estoy reuniendo con un conjunto de personas para ver lo que vamos a hacer con estos meses. Fausto le pide trabajo. De él en trabajo. Ahora, ¿para qué? Tú quieres trabajo ahí. Y mira que hablando de Fausto, no mencionamos que Oriana Falla tuvo una llamada con Jessica en punto donde acusaba a Fausto de que ella fue contratada para animar algo con un tema político y que Fausto pidió que ella no subiera a animar. Y ella se notó muy afligida porque ella dice que está trabajando, que está tratando de hacer las cosas bien, que no es justo, que por el simple hecho de que tú no quieras, tú intentes quitarme mi trabajo. Ven que estoy acabando. Aquí ven, ven acá. ¿Por qué Fausto quiere trabajar en comisión de espectáculos públicos? Y no quiere que Oriana Falla trabaje. Que tú eres amigo de él. ¿Qué pasa con Oriana Falla y Fausto? Que él le quiere quitar los trabajos. No sé. ¿Y por qué quiere trabajar en la comisión de espectáculos públicos? Ya que Fausto haya banderado de que hay mucho desorden en el medio. Y él entiende que puede hacer un trabajo para contrarrestar eso. y siempre ha pedido eso, que no hay una oportunidad de poner en cintura a un par de gente. Ok. Oye, hablando de cintura, de cintura. El cintureo. El cintureo. Yailín se opera. De nuevo. ¿Otra vez? Otra vez. Otra vez. ¿Cuánta va? Otra vez. No, esta se esteta. Mil veces. Bueno, en esta ocasión la vimos salir de una clínica de cirugía plástica. No estaba haciéndose la cavitación. Yo averigüe eso. No estaba haciendo tratamiento ni masajes reductores ni cavitación ni nada. Es que se va a volver a hacer la pompi. La palabra de la semana. Estamos, aún continuamos siendo pragmáticos. Hasta mañana. Quiero que tú, Pochi, que me ves y que me escuchas, me dejes ahí qué palabra, oye bien, Pochi, qué palabra te recuerda Correa. Porque será la palabra de la próxima semana. Dios leo. Seguimos con el mañanero. Mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube. YouTube. Y tu plataforma de podcast favorita. El Mañanero TV. Suscríbete y comenta. El Mañanero TV. Lo mejor del día. Cuando quieras y donde quieras.